Bienvenidos a este canal informativo Noticias Adliga. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Puede haber sido el comienzo de la Tercera Mundial, la advertencia de George Soros sobre la invasión de Rusia en Ucrania. El multimillonario señaló en el foro de Davos que el mundo se ha visto cada vez más involucrado en una lucha entre dos sistemas de gobierno, la sociedad abierta de Occidente y la sociedad cerrada de países como Rusia y China. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Para George Soros, el multimillonario húngaro, la invasión del ejército de Rusia en Ucrania no solo se trata de un conflicto regional, sino que podría representar el comienzo de la Tercera Mundial y, por lo tanto, el fin de la civilización. Durante su participación en el Foro Económico Mundial 2022 en Davos, Suiza, el inversionista y filántropo advirtió que la operación militar del presidente ruso Putin no tiene un margen de negociación para un alto al fuego porque no se puede confiar en él. La invasión puede haber sido el comienzo de la Tercera Mundial y nuestra civilización podría no sobrevivir a ella. Señaló que tanto Rusia como China, quienes calificó como regímenes represivos y autocráticos, representan una fuerte advertencia ascendente al liderar un grupo de sociedades cerradas que están en batalla contra las abiertas de Occidente, especialmente después de las arremetidas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. La invasión de Ucrania no surgió de la nada. El mundo se ha visto cada vez más involucrado en una lucha entre dos sistemas de gobierno que son diametralmente opuestos entre sí, la sociedad abierta y la sociedad cerrada. Hoy en día, China y Rusia representan la mayor advertencia para la sociedad abierta. Si bien Soros no se atrevió a predecir un resultado del conflicto, mencionó que Ucrania tiene una oportunidad de luchar con el apoyo de los Estados Unidos y otras potencias de Occidente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Me hago eco de lo que dijo el secretario Austin sobre esta mañana. Esta reunión fue una excelente oportunidad para coordinar esfuerzos para brindar asistencia oportuna y efectiva a Ucrania. 47 países participaron en la reunión de hoy, eso es significativo. Y aunque regularmente hablo con mis contrapartes en la OTAN, en algunos casos prácticamente a diario, este grupo de contacto es una conjunción única de voces de todo el mundo y esto refuerza nuestra capacidad colectiva. Acabo de regresar de una reunión de la OTAN y la reunión de hoy amplía sobre estos esfuerzos. Nuestra tarea conjunta es de brindarle apoyo sostenido a Ucrania. Hablo con mi contraparte ucraniano varias veces por semana y nuestro trabajo es seguir brindándole apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania y tenemos la intención de seguir haciéndolo. Todo esto es importante porque los militares ucranianos no solo están luchando por su país, sino también por principios que, como mencionaba el secretario, son el fundamento del orden internacional. El secretario mencionaba el progreso logrado en Rampstein hace un mes y el día de hoy fue seguimiento de eso. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son un componente crucial de poderío militar, información y nuestra tarea es proteger a nuestro país y derrotar a los enemigos de nuestro país y velar por el pueblo estadounidense. Estamos listos como parte de una respuesta integral del gobierno de Estados Unidos y de una alianza de todos, como vieron esta mañana. En el otoño pasado, las fuerzas de Estados Unidos, en una fuerza conjunta, han estado apoyando esta tarea y se ha incrementado en casi un 30%. Así que estamos hablando de unos 103.000 efectivos en el área de operación de Ucom en distintos países. Tenemos cerca de 15.000 miembros de personal militar en la región del Báltico. Teníamos seis unidades en el otoño. En el aspecto aéreo, tenemos escuadrones de combate y dos brigadas y en tierra tenemos dos divisiones y seis brigadas de combate junto con una variedad de unidades de apoyo. Estas capacidades de Estados Unidos han incrementado la asistencia de seguridad y han enriquecido lo aportado por otros países. Y esto se suma al esfuerzo militar de Ucrania. La capacidad de Ucrania de defenderse del ataque de Rusia está directamente vinculada a la calidad y cantidad de la asistencia que reciben. Y finalmente, déjenme decir que el secretario nos ha pedido a todos que nos concentremos en el manejo de riesgos y velar por el potencial de una escalada. Le estamos dando seguimiento a todo esto y estamos reabriendo comunicaciones entre fuerzas militares. Como saben, yo le he hablado a mi contraparte ruso. No voy a dar los detalles de esa conversación, pero es importante. Esto tiene sentido y valió la pena. Seguimos comprometidos con nuestra asistencia a Ucrania. Estamos trabajando para tratar de lograr una distensión. Señor secretario, usted mencionaba que hoy tuvo una visión más clara de los requerimientos de Ucrania. ¿Puede comentarnos qué le dijeron los ucranianos que necesitan? ¿Está Estados Unidos preparado para enviar estos sistemas a Ucrania? Y si ese es el caso, hay un límite en cuanto a su utilización. Por ejemplo, si se limitan a la región de Donbass y General Milley, se hablaba de que el ejército necesitaría 18 meses para reponer el material que se ha sacado de las reservas. ¿Cuál es el riesgo para Estados Unidos en cuanto a sistemas de armamento y otros que pudieran estar en estas circunstancias? Si hay necesidad de enviar fuerzas especiales u otros a Ucrania para ayudar a entrenar al personal en otros lugares o cuáles serían las consecuencias en este sentido. Bueno, fueron como 12 preguntas en conjunto, pero está bien. Mira, primero que nada, vamos a pasar a la pregunta inicial. Voy a reiterar que creo que la reunión de hoy fue muy exitosa. Hablamos de los países involucrados. Yo he hablado acerca de el número, el tipo de donaciones. Una veintena de países se sumaron hoy y eso es un progreso significativo, necesario para atender problemas tangibles. Así que estamos muy satisfechos de haber tenido una reunión muy productiva, pero reconocemos que este es un trabajo en marcha y seguimos comprometidos con esto. En cuanto a necesidades, realmente estas siguen siendo las mismas que teníamos la vez anterior que hablamos. Necesitan equipo de largo alcance, blindaje, vehículos blindados, unidades no tripuladas. Eso no ha cambiado. La naturaleza de la lucha, como se ha descrito muchas veces, la lucha en esta fase la define la artillería. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.